Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Y bueno pelaos, en el video de hoy les voy a enseñar a como cambiar el color de su cabello Esto es una herramienta que trae Pixar, es muy fácil pero muchos no saben que existe y tampoco la saben utilizar Solo tenemos que abrir nuestra foto, nos vamos donde dice embellecer, entramos ahí, como pueden ver aquí dice color de pelo Entramos ahí y como pueden ver esta opción va a cargar y esta misma herramienta va a seleccionar nuestro cabello Pero como pueden ver hay unas partes que no seleccionó, entonces aquí mismo en este pincel vamos a presionar Y vamos a empezar a marcar esas partes que no se seleccionaron porque si no lo hacemos el resultado va a quedar mal Ok empezamos a marcar esas partes, aquí ampliamos un poquito la foto y vamos a marcar estas partes también Para que cuando se aplique el efecto quede pues todo homogéneo, ok Las partes que no queremos pues las borramos y nos salimos de nuestro cabello, borramos Aquí en este caso también en los dedos se ha pasado y borramos Una vez aquí pues ya toca desplazar esta barra de aquí abajo donde están todos los colores Y aquí vamos a escoger pues el color de cabello que ustedes quieran, ok Empiezan a seleccionar y escogen el que más les guste Una vez pues seleccionen pueden subir la cantidad Así pueden mover esto para que se vea muy real O pues que se vea ficticio como ustedes quieran Pues la saturación no se les recomiendo mover Y listo, esto sería todo Oiga presten atención, Milton Chávez ya llegó Una cuenta de Youtube hace dos años se creó Con esfuerzo y dedicación Video tra video el subió